Ajá, yeah, sin etiqueta o sin etiqueta, yo les diré quién se metió en el viaje del Edén, tú dime quién, quién yo, si tílo por tu propio piel, si me ven lejos de todo, es mi lugar favorito, si tú a mi mono sonoro, presiono reggae, pienso que fluyo en un tren, del viaje que traje, sus trajes, linajes del base que traen, se embalan, se pase lo que pase, siempre pensando en ir a donde caiga, pero siempre rimando, si ando callado, tenga cuidado que esta mente algo está tramando, me pregunto cuánto más estaré pisando la puta mierda para poder pasearlos, ya mejor me calmo, lo pienso de vez en cuando, pero no, este micrófono se acostumbra a mi buena rima, bro, verdes cuáles rojos, somos los que tienen manojos, para que entiendas tienen manos en los ojos, pocos encuentros tan locos como este, los verdes arrasando más fuerte que la puta peste, tú, tú dime quién es un placer, todos los verdes arrasando más fuerte que la puta peste, pese a quien le pese, man, ey, ey, ey. Con etiqueta, camino sin etiqueta, flor violeta, las recetas de la buena en la libreta, sigo girando con el planeta, espera, espera, sigue girando la esfera, en esta eterna primavera con ojos de pantera, siempre, ojos de pantera, que será lo que me espera, romper las barreras, el tiempo ya no me detiene, tengo un gran desafío, recolectar las piedras que había perdido, arena en río, no me fío, no, no, no me fío, caminando con los mismos tíos pienso y me río, que será lo que me espera, en esta esfera, la quimera me dirá, el viento me sostiene, respira, el fuego me guiará, a la cruda realidad, dame fuerza espiritual, difumina el pensamiento, después imagina, adhiere, refiere, difiere, la toxina se adhiere, contamina, no son pantomimas, alquimia en esta mina, una montaña me mira, las estrellas me vigilan, guardianes de la tierra en una lucha continua, y quienes son, y quienes son, y quienes son, los que te etiquetaron, pensamientos transgénicos, mis demonios los mataron, o tal vez solo fueron ángeles pensando enojados, otro día pero también sigo etiquetado, voy a quemar los sesos pensando, pienso hacer del fuego a mi aliado, mudarme a la bocina de unos cascos, demasiado el pequeño para ser tan abstracto, y con sudor, insomnio, sangre, se firma el contrato, somos bombas de acetato, nunca ha estado planeado, lo que he estado pensando, tu sabes que el demonio se me ha metido muy adentro, el fuego, tu sabes que es interno, por eso yo lo quemo, no lo quiero, no lo quiero, una religión que solo me está constituyendo, cuando ya no creemos, eso es lo que pienso, eso es lo que pienso, oh.